Lo importante de esta noticia, hablé con un médico y me explicaba que no es solo que los pulmones están ya tratando de funcionar por sí mismos, sino que eso quiere decir que el resto del cuerpo está mejorando, que no tiene que ocuparse solamente de un órgano, que cuando sucede una cosa así, todo el organismo va a funcionar, tratar de apoyar el que está fallando. Como ella misma dice, también los signos vitales le están mejorando. Quiere decir que tanto su presión como todo lo demás, su circulación y todo va mejorando a la misma vez y se puede en cualquier momento recuperar, que así sea. Primero Dios, primero Dios. Oye, pero a quien le está pasando y le está lloviendo sobre mojados, a Edwin Kass, Nicolás. Bueno, yo iba a decir que de una buena noticia nos íbamos a otra buena noticia de que había sido papá, pero se ha enterado, pues a través, pues nos hemos enterado al mismo tiempo que él, porque ha salido una chica diciendo que tiene un hijo suyo, mírale, mírale, ¿se parece o no se parece? No, no sé que a un bebé no se parece a nadie, es un bebé, es un bebé, no, pero bueno, ¿qué ha dicho Edwin Nicolás? Pues hombre, él lo ha negado rotundamente, son cosas que pasan, ¿no? Cuando le estás ahí, le va a pasar a muchos famosos, esto no es una novedad, pero habrá que ver si es verdad, ¿no? Pero vamos a escucharla a ver cómo se detiene. Están haciendo llegar mucho un video de una muchacha que le mande un mensaje. No lo iba a hacer porque he visto muchos TikToks así de que yo voy a abandonar. Está chido que sea un tren y todo el mundo se monte en eso y me fascina que me agarren porque me hacen más famoso, pero... Piensen también que yo tengo familia y a veces salen personas afectadas. Si quieren una publicidad, usted dígame, yo la comparto en caliente, pues, pero no me haga eso porque me pone malos... Me pone problemas con mi esposa, es lo que tiene que decir. Me pone ningún gran problema en mi casa. Pongamos la foto del bebé otra vez. ¡Ay, Miguel Ángel! Ahora, oye, él lo tomó bien porque uno se puede enojar cuando le levantan un falso así y él lo tomó bien. Este bebé es hijo de Elvis Crespo. Es igualito a Elvis Crespo. En vez de llorar va a decir suavemente. Me recuerda un poco a nuestra amiga Adriana Schneider que una vez hizo una broma, os acordáis en el TikTok que lo pusimos aquí, que ella hizo esto pero en broma. Y bueno, pues se hizo bastante famosa. Sí, hizo muy famosa. Pero bueno, lo hizo con sentido del humor y ella dejó que era mentira. A ver, a ver ahora qué pasa con esto. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero él lo ha tomado con muy buen humor, está muy tranquilo. Él ya tiene una parejita, producto de la relación que tiene con su esposa, justamente, y sus bebés están como de ese tamañito, están súper chiquitos también. Así que vamos a ver si esta chava no pide ADN. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bronca! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡No! ¡Que viva el amor no! ¡Que se la amarre! ¡Que se la amarre! ¡No, no, no, Vero, Vero! ¡Vero! ¡No, no, no! ¡Pero por favor, esa velocidad! ¡Póngale el freno a su auto! ¡Póngale el freno a su auto!